Trabajar en el antes es haber visto o sabido que iba a haber este tipo de rotaciones de viento, que estamos en épocas de incendio, entonces no se puede acudir a un incendio cuando ya se torna incontrolable. Este fenómeno en el norte, que ha sido causa de un rayo, prácticamente estaría confirmado que ha sido así, porque la estación de Villa María de Río Seco reportó tormenta con lluvia eléctrica a las 3 de la mañana del día viernes, en la madrugada, y en ese momento hasta prácticamente el mediodía del viernes no había viento fuerte, significativo. Los vientos eran muy débiles en toda la zona norte, por lo tanto se podría haber actuado con un poco más de diligencia. Pero indudablemente no fue así, porque los aviones hidrantes llegaron recién a la tarde del viernes. ¿Cuándo ya había viento? Cuando ya el incendio ya había prosperado, ya estaba prácticamente, el día viernes alcanzó 2.400 hectáreas, el día viernes. El día sábado ya alcanzó más de 26.000 hectáreas y terminó el día 5 con 48.000 hectáreas prácticamente quemadas. Y que todavía no termina, ¿no? Y estos vientos, la rotación del viento tampoco ayudó. Claro, estamos en un periodo en lo que ha prevalecido más que los vientos fuertes de la época, que suelen darse más que nada en agosto, han sido muy variables, no han sido vientos sostenidos de un solo cuadrante. Entonces eso ha hecho también que en esta temporada de incendio, tampoco hayan sido demasiado significativos los incendios. Primero porque no se han dado días continuos con viento norte, que es el principal fenómeno que lo genera, o que algunos esperan, lamentablemente, para provocar el incendio. Y los vientos nortes de esta época normalmente duran entre 3, 4, hasta a veces 5 días. Entonces, parecía ser que se espera ese pronóstico para iniciar los incendios.